Son mayoría como fuerza técnica, profesional y encargos de dirección en un territorio que propone múltiples programas para la superación e integración social de ese grupo, amparado por el proyecto Adelanto de la Mujer. La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos se le otorga el acto central por las sedes por el 23 de agosto. Llegamos con indicadores satisfactorios, con una integración de más del 90%, con los programas de adiestramiento cumplidos en el trimestre, con el funcionamiento y fortalecimiento en las comunidades con mayor desarrollo. Reto, tenemos que continuar trabajando en el funcionamiento de nuestras bloques y de direcciones. La organización femenina reconoce con el sello 62 aniversario a un grupo de colectivos en que las mujeres juegan una destacada labor en el desarrollo económico y social de la provincia. Estamos haciendo donaciones a las madres con más de tres hijos, estamos en la casa de niños sin amparo familiar y seguiremos de conjunto con nuestro partido y nuestro gobierno actividades en todas nuestras comunidades. Y por supuesto prepararnos para dos actos fundamentales, el 26 de julio y el acto por las sedes por el 23 de agosto. Muy feliz, muy comprometida porque esto llegó para quedarse. Seguimos y vamos por más. En medio de tanto júbilo por la cercanía del 26 de julio, los cienfuegos tendrán otra razón de peso para festejar cuando el próximo 23 de agosto la FMC arribe a su 62 aniversario. Desde Cienfuegos en 26, Pedro de León para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.